¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Ferrari y con el alemán Sebastián Fettel porque finalmente no se renovará el contrato de Fettel con Ferrari así que esto es muy bueno, muy bueno lo que ha hecho Ferrari porque necesitan urgente un piloto que sea mucho mejor que Fettel porque Fettel ya estaba muy obsoleto para continuar en Ferrari y bueno, como sabemos ya tuvo mejores años en la Fórmula 1 así que lo más recomendable para Fettel era eso, dejar Ferrari y tal vez se pueda ir a equipos tal vez como Mercedes o Red Bull o McLaren o puede que deje la Fórmula 1 a finales de este año y bueno, así que muy inteligente lo que ha hecho Ferrari con no renovar a Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel ya ha estado cometiendo muchos errores con respecto, ha estado cometiendo muchos errores mientras estaba pilotando para Ferrari bueno, como sabemos la escudería italiana con domicilio de Maranello hizo oficial lo que era un fuerte rumor en los últimos días y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, de forma presuntamente consensuada la escudería Ferrari y el piloto Sebastián Fettel han anunciado de forma oficial su deseo de no extender el contrato del piloto alemán el cual finaliza la conclusión de la actual temporada 2020 al tetracampeón mundial se le había ofrecido en las últimas semanas varias ofertas en las que se le impuso una fuerte rebaja salarial al tiempo en que se le redujo notablemente el tiempo del contrato ofrecido lo que más allá de no satisfacer al tetracampeón mundial fue recibido como ofensa bueno, Fettel cumplió el último gran premio de 2019 en Abu Dhabi con los 101 grandes premios en los que ha conseguido numerosas victorias pero no el gran objetivo de un título campeón ni mucho menos al llegar a la temporada luchando por uno algo que sí consiguió su predecedor el español Fernando Alonso bueno, fuera Ferrari parece que sea no parece que sean muchos los equipos capaces satisfacer a la alemana en la parte económica y en el reto deportivo y por lo que apuntan directamente a una retirada precisamente a la Fórmula 1 lo que no deja ser impactante en un piloto que si bien es cierto rompió los récords de precocidad no menos cierto que apenas alcanza apenas alcanza los 32 años de edad la decisión final en manos de Fettel bueno ¿quién podría sustituir al alemán en Ferrari? bueno, Antonio Giovinazzi no ha cumplido las expectativas y el resto de los pilotos de la Academia Ferrari como incluido Mick Schumacher hijo de mi piloto favorito Michael Schumacher el multicampeón mundial de Fórmula 1 está lejos de estar medianamente preparado para el gran reto de la Fórmula 1 por lo que señala directamente a dos nombres al español Carlos Sainz Jr y al australiano Danny Richard bueno, el piloto español acaba de renovar su contrato con la escudería McLaren pero es fácil intuir de que no debe ser un contrato excesivamente complicado de romper a la par de que es muy complicado decir que no a Ferrari bueno, pues suelen ser ofertas que se presentan de B en la vida y bueno, el piloto asturiano australiano por su parte firmó un contrato muy jugoso con la escudería francesa Renault que no vería con buenos ojos su salida de la escudería con domicilio Maranelo si bien quizá no es el futuro Renault en la Fórmula 1 el que se tambalea Daniel Richard a quien al no verlo con claridad decida abandonar el amparo que ofrece el fabricante francés bueno aunque aunque ya renovó Sainz contrato con McLaren me gustaría que él fuera el sustituto de Fetel en él me gustaría que fuera el sustituto de Fetel en la escudería Ferrari pero bueno vamos viendo aquí lo que pasa y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao